Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Muy buenas tardes gente linda de Cultura D. Hoy vamos a estar cubriendo la selección de las 15 candidatas para Miss Argentina. Nos van a estar representando en el Miss Universo. Muchachas, gracias por venir. Quiero decirles que vamos a seleccionar hoy 15 muchachas solamente, porque el programa va a ser muy pequeño. Pero es una lástima seleccionar 15, porque hay muchas que están... Estamos en el Teatro Broadway, porque hoy es la última convocatoria para Miss Argentina, o Mujer Argentina. Y estoy aquí con el señor Roberto Ular, que he tenido ya muchísimas oportunidades de hablar con él y conversar con él en entrevistas anteriores, porque a mí me encanta este señor que está aquí, es un estilista espectacular. Y yo quiero que me comentes cuál es tu labor el día de hoy, cómo te sientes y cómo estás. Bueno, en esta oportunidad, hola, un gran saludo. No estoy como estilista, estoy más que todo como asesor de todo lo que tiene que ver con los catering, que todo detrás de la tarima, maneje perfecto. Que las chicas estén bien cómodas, que estén bien hidratadas, que el personal y todas las personas que vengan a ver el evento, hoy como es la última convocatoria para casting, todo se maneje perfecto tras cámara. Lamentablemente, no lamentablemente, me gusta el trabajo que me dieron porque es algo diferente. Me pusieron a retarme a ver qué más podía hacer. Y bueno, estoy con todos los emprendimientos venezolanos, hay muchas personas que trajeron su empanadita, su ayakita, su arepita, sus dulces, todo. Estamos apoyándonos venezolanos a los argentinos, así como ellos nos apoyaron a nosotros. Ahorita estamos aquí en la convocatoria de 30 chicas, lamentablemente 15 solamente llegarán hasta el final y solo una podrá representar a Argentina en el Miss Universo. Tenemos muchísimas expectativas de quién podrá ser o quién no podrá ser, hay chicas hermosísimas, pero la más inteligente, la más copada, la que esté más a la altura, será la ganadora y tienen que luchar entre ellas mismas. ¿Y ya las has visto o todavía no has visto ninguna? Sí, yo puedo que tengo... ¿Eres tu favorita? Tengo mis tres, tengo mis top tres, lo tengo por allí. Pero hay muchísimas sorpresas. Hoy tienen que guerrear entre ellas mismas para poder quedar las 15 y después de las 15, cuando venga el propio concurso, que es el Miss Universo Argentina como tal, que se llamará Chica Argentina, Mujer Argentina, estamos entre esos dos nombres, de allí sí tienen que darle fuerte porque tienen que ver quién convence a nuestro zar de la belleza, Homel Sousa, a ser la representante. ¿Y dónde podemos ver los resultados? Todos los resultados los pueden buscar en la página arroba Miss Universo Argentina por Instagram y Miss Universo Argentina por el Facebook también. ¿Y tus redes sociales cuáles son? Arroba Robert Aular, le puedo mostrar mi nueva línea de productos para el cuidado del cabello, se llama Forever Rob, tiene ya aproximadamente un mes de lanzamiento, ya tenemos productos en Chile, Uruguay, Paraguay y próximamente se mueve en Colombia. Ah, bueno, ya saben, sigan a Roberto Aular y a todo este magnífico trabajo que está haciendo y también a, bueno, a Miss Universo 2019, a ver qué chica fue la que quedó, a ver si la que eligió este señor que está aquí quedaron, aunque sea una. Siempre en la página y en arroba de muchos puntos porque el apoyo de nosotros, tanto venezolanos como argentinos, es importante porque ellas están luchando por un sueño, esto no es un simple concurso, este es un sueño que cada quien queremos cumplir. Hola, estamos acá, seguimos en CulturaED con toda esta hermosa cobertura, estamos acá con una chica divina, te puedo preguntar, ¿cómo te llamás? Ana Lucas Ibevix. ¿Y qué edad tenés? Tengo 22 segundos. Te digo que sos hermosa, chica, ella está postulada para las... ¿Qué? Miss Universo 2019. ¿Escucharon? Miss Universo 2019, así que la verdad te deseo mucha suerte. Hoy tenemos el agrado de estar con nuestro querido Osmel, es el organizador de este increíble evento. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Tenés alguna más o menos vistas para que sea la ganadora elegida? Bueno, todavía no hay ninguna así como elegida, pero hay un grupo de muchachas que hemos seleccionado y de ese grupo de muchachas que hemos seleccionado, hoy vamos a escoger 15, que son las que van a la noche final donde se elegirá la ganadora. Claro, por lo que sé, son 30 chicas las que están ahora, son 30. 33, 32, algo así. De las cuales solo van a ser seleccionadas 15, que se van a ir a Uruguay mañana. Después con esas 15, hacemos el show final y de esas 15 se selecciona una que es la ganadora. La verdad, nosotros entramos y dijimos, qué lindo lugar, qué lindo evento, nada, felicitarlo porque está muy bonito todo, muy bien organizado. Esto es una audición. Audición. Pensamos hacer algo mucho más importante para la noche final, donde desfilarán un show, donde participarán todas las muchachas y ahí se escogerá la ganadora, que es la que va a mi universo este año. Es la chica que nos va a representar a nosotros, a los argentinos. A los argentinos en mi universo y espero que esa muchacha que la va a representar sea una de las mejores candidatas que haya este año en el concurso de mi universo. Sí, yo también espero eso. Yo estoy muy nerviosa pensando cuál de las chicas porque las tenemos acá al costadito. Muchas gracias por la entrevista y si podrían mandar un saludo a nuestro programa Cultura D, por favor. Saludos a todos los que están viendo el programa Cultura D y que sigan pendientes de lo que va a pasar aquí la noche final cuando escojamos a la nueva representante de Argentina para el mismo universo. ¿Las redes dónde podremos seguirlos? Sal de la belleza. Sal de la belleza. Bueno, así que estén atentos a Sal de la belleza. Un aplauso para las chicas que son aquí. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa.